Porfirio Porfirio Dame el favor Ven acá Dígame Espera esto, dame el favor Entrégaselo a Nasco Póngalo ahí por favor Nada, que se me atrapa Gracias, permiso Te preguito, te repaso el favor Saludos, un buen día Sí, buen día Yo estoy buscando Trabajo Pero sí Me gustaría Si es posible Que no me tomaran fotos Ni que me pusieran Ni que por eso Por eso el Facebook Ni esas cosas modernas Yo soy un poquito como anticuado Pero eso no me gusta Bueno, gracias a usted No le gusta su cara A mí mucho menos